Me fui Pero puse un letrero, me voy porque quiero y me fui A probar suerte como extranjero Me fui Para quererte menos, me fui Para sentirme solo, me fui Pero aquí en el polo, los malos son los buenos Me fui No tenía dinero, ni ganas de veros Me fui No necesite escudero Me fui De peón, de tablero, cobarde y torero Me fui Vagabundo y pistolero Me fui Para quererte menos, me fui Para sentirme solo, me fui Pero aquí en el polo, los malos son los buenos Me fui Para forrarme de acero, me fui Olvidarme de todo, me fui Y no encontré consuelo en los sueños que te robó Me fui Me fui Me fui Me fui Para quererte menos, me fui Me fui Para sentirme solo, me fui Pero aquí en el polo, me fui Pero aquí en el polo, los malos son los buenos 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 Me fui Para forrarme de acero, me fui Para olvidarme de todo, me fui Y no encontré consuelo en los sueños que te robó Los malos son los buenos Para orang Amor No sensete Ni no apostó Ni noj Ni Ni Ni